por dónde arrancamos primero vacaciones tremendas vacaciones merecidísimas sigo sigo de vacaciones y de vacaciones yo sigo de vacaciones tarro que te encuentro acá en una esquina sí pero no ya los amo ya los amo la verdad es que volver acá y verlos a todos lo que pasa que bueno como me tomé descanso digo quiero estar descansando porque fue un año duro un año duro donde tuve mucho trabajo y muchos viajes bueno primero mi suegra y en casi un año o sea no había terminado de pasar el año y mi hermano este también se va y para nosotros ha sido un golpe muy fuerte y bueno estamos estoy así como que reacomodando también los valores de las cosas que yo quiero hacer y las prioridades de la vida no por ejemplo el tiempo el tiempo que uno le dedica a la familia ponte mi hija hace cuatro años ya que vive en italia con paulo cuatro años ya y yo nunca la fui a visitar entiendes porque siempre estoy trabajando siempre estoy con cosas este lo último que en el cumple de ori me acuerdo que paulo nos llamó vénganse que le quiero dar la sorpresa yo no podía estaba con masterchef estaba con mis viajes a chile entonces después se va mi hermano y digo por qué o sea porque no 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 tener más encuentros familiares uno nunca puede porque cada uno anda en la suya así que bueno nada me tomó este tiempo igual abierta siempre a las propuestas saber qué hago pero no quiero nada que me en la radio que me bueno en la radio estoy que voy y vengo ahora voy a ir a la fiesta de este 26 que celebramos el cumpleaños de la radio y lo celebramos con el club del moro a el viernes yo sí son unas vacaciones indefinidas primera vez en mi vida que primera vez en mi vida que lo hago primera vez plantea este voz cuando vuelvo o te dijeron no lo planteé yo por supuesto si no no es que me están pagando y yo estoy de vacaciones no es 10 chicos me va a tomar un tiempo y ellos perfecto todo lo que tú quieras a ti también en este momento de verdad que nada estoy además estoy con lindos proyectos porque yo sigo trabajando con mis redes y después tengo un proyecto con una amiga afuera en miami que es este abrir una multitienda para acoger a todos diseñadores prometedores jóvenes así que ya estamos haciendo viajes a colombia para buscar ropa diseñadores nuevos la voz de los coarrotes me va a mirar de aquí pero si no es cierto que todo el mundo hace falta eso eso es así como así como yo me iba a dejar de HDR o no ver el producto que yo toca el color de la mujer que yo le digo sobre las palabras de la mujer que yo también no me bytave a mi amor que yo quiero si te dame un lobo he de la mujer que yo me siento que no me voy a la mujer que yo puedo revisar entregu словito no me siento que yo quiero un poco lo que yo me llamo la verdad yo